Infraestructura convergente, ¿qué es esto? Estos son dinosaurios muertos, berantosaurios que entonces comienzan a hacer alianzas y a decir, mire, unas cajitas mías con estas otras cajitas y esto converge, esto converge porque los dos somos amigos y aquí está. O el propio cliente, el propio usuario compra los elementos y él los integra en un tema multivendo. Obviamente aquí tengo un problema de soporte, tengo tres o cuatro puntos a donde llamar. Tema de soporte, tengo uno. Lo puedo hacer en una nube pública. Entonces me puedo venir a Google o me puedo ir a una nube pública más regional, un Telefónica, un Telmex, un América Móvil. ¿Cierto? Si sé que, por ejemplo, ese Telmex, ese América Móvil tiene datacenters en el país donde yo estoy, o por lo menos sé que están en un país y que tengo acceso a ese centro de datos, que puedo ir y mirar y verificar y cómo está. Esa es la otra opción. O adquiero la aplicación ya bajo modalidad de SAS, como un Salesforce.com, o como Netflix, otro ejemplo de estos.